En la vía que Bogotá conduce al municipio de Mesitas del Colegio, fue capturado Jairo Amaya Ruiz, quien es solicitado por los delitos de pornografía infantil, acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años. Este sujeto, al parecer, habría subido a través de la dark web más de 370 imágenes pornográficas y algunas de ellas sosteniendo relaciones sexuales con sus víctimas. Dentro del proceso investigativo se lograron identificar tres de ellas, las cuales fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se están restableciendo sus derechos. También se pudo establecer que los actos sexuales eran cometidos en su residencia al sur de Bogotá. Buenas, somos de la Policía Nacional, de la IJIN, Interpol de IJIN. Si nos colabora parqueando el carro allá, es tan amable. En esos momentos, le voy a leer un artista de captura que está en nombre sujo, por el delito de pornografía con personas menores de 18 años, artículo 218, en concurso heterogéneo con acceso carnal abusivo con menor de 14 años, artículo 208, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años, artículo 209. ¡Casi no! Gracias. Gracias.